¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. ¡Qué gusto estar con ustedes aquí de nuevo! Quien no me conozca, bueno, pues soy Mariana García Sarkis, soy nutrióloga y health coach y los recibo aquí en mi consultorio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las bebidas. Vamos a tener un programa dedicado a estas bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, que nos pueden servir o nos pueden afectar para que nosotros llevemos un buen estilo de vida. Y sobre todo, bueno, pues ahorita que es diciembre, que vamos a muchas fiestas, muchas posadas, muchos eventos, vamos a ver qué tipo de bebida es la ideal, la que deberíamos estar consumiendo. Y bueno, pues no se vayan porque sé que les va a servir muchísimo. Vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que serían las bebidas que no son alcohólicas. Las que estamos consumiendo en nuestra vida diaria. Y aquí les tengo un jugo de naranja. Esto es un vaso de 240 mililitros, el cual pues es muy común que en todas nuestras casas haya, ya sea artificial o natural, siempre va a ser mucho mejor que sea natural. Y por este vaso se utilizan dos o tres naranjas. Ustedes acuérdense que la fruta tiene fructuosa y es un azúcar, que aunque es azúcar natural en exceso, tampoco nos va a ayudar mucho para ver cambios significativos en la disminución de nuestro peso y nuestras medidas. Así es que yo les recomiendo consumir solamente una naranja y mezclarlo con verduritas en un extractor de jugos y de esa manera va a ser un nutrijugo delicioso. Consuman solamente una fruta en cada nutrijugo por persona. Por este vaso de jugo de naranja son 108 calorías. Así es que mucho cuidado si es que estamos tomando vasotes enormes. Y equivale a dos carbohidratos. Ahora pasamos a lo que sería la leche. Ustedes saben muy bien que yo ya no recomiendo leche de vaca. Yo recomiendo leches vegetales o lechadas. Y si se puede hacer en nuestras casas, ya sea en licuadora o en un extractor de jugos, que también ahí ya podemos hacerla, bueno pues es mucho mejor. Pero por ejemplo, por un vaso de leche semidescremada de vaca tenemos 102 calorías y también vamos a encontrar que tiene un equivalente de proteína. Por una leche entera son 150 calorías y también tiene un equivalente de proteína. Yo les sugiero que empiecen a hacer el cambio a una leche vegetal que tiene mucho menor cantidad de calorías y además es algo que no va a tener hormonas añadidas y que de alguna manera también puede llegarse a dar algún tipo de alergia. Vamos mejor a hacer propiamente el cambio. Ahora vamos a pasar a lo que serían los cafés. Los cafés, bueno pues aquí tenemos un café americano y un café cappuccino. ¿Ustedes cuál creen que tiene mayor cantidad de calorías? Pues obviamente el cappuccino. Con leche entera tiene 106 calorías y equivale a un equivalente de proteína, a uno de grasa y a medio de hidratos de carbono. Y claro, sin azúcar, ¿eh? Y cuando es con leche semidescremada y sin azúcar tiene 72 calorías, que es un equivalente de proteína. Tiene mucho menos de grasa, ¿no? Porque semidescremada solamente tiene 2 gramos, así es que no es un equivalente. Y por último tiene 8.3 gramos de hidratos de carbono, o sea que también es medio carbohidrato. Pero este cafecito americano no contiene 0.3 de proteína, prácticamente nada de proteína. Tiene 0 de grasa y tiene 0 de hidratos de carbono y solamente 5 calorías. Cuando a mí me llegan a preguntar, Mariana, ¿tomas café? Pues sí, llego a hacerme a lo mejor, no todos los días, a lo mejor un par de veces por semana, un café americano y solamente le añado un poquitito de leche de almendras y unas gotitas de stevia, justamente líquida. Así es que esto es lo que yo más les recomendaría. Cuiden los cafés que toman en estas tiendas tipo Starbucks, que le ponen pues muchos jarabes y muchas cosas extras que solamente van a aumentar la cantidad de calorías. Yo les sugiero que en este caso también podemos recurrir a los tés. Los tés son maravillosos, 0 calorías. Nos van a dar un sinfín de beneficios. Bueno, para mí obviamente siempre el mejor va a ser el té verde macha, que es la hoja molida del té verde. Pero bueno, si ustedes además de esto quisieran consumir algún otro tipo de té, yo se los sugiero perfectamente bien para el desayuno, para la cena o a media tarde. Delicioso. Ahora, en estas fiestas también se acostumbra mucho lo que sería el atole y el ponche. Estos también se ocupan, bueno, en las fiestas, en las posadas. Vamos a ver más o menos cuánto tiene. Una taza de atole tiene 185 calorías. Es un chorro. Tiene un equivalente de proteína, tiene un equivalente de grasa y tiene dos equivalentes de carbohidratos. Simplemente tomando esto. Así es que ustedes imagínense qué va a suceder si tomamos esto y además un tamal, y además un postre y además refrescos, pues obviamente la cantidad de carbohidratos se nos va hasta el cielo. Y lo que yo siempre sugiero es no más de dos carbohidratos por comida, que sería solamente esto. Ahora, el ponche. El ponche estamos hablando que son 117 calorías, también por una taza. Tiene cero proteína, tiene cero grasa, pero sí tiene 15 gramos de carbohidratos. Por el jarabe, bueno, obviamente por la fruta donde se coció y si es que nos comemos las frutas extras. Así es que bueno, pues ustedes ahí estarán checando, los dos son dos equivalentes de carbohidratos. Una agua de tamarindo, agua fresca. Esto es algo que yo sugiero mucho más a estar tomando refrescos, pero también cuidado porque puede ser que le añaden muchos azúcares. Este vaso tiene 35 calorías, tiene medio equivalente de carbohidratos, no tiene proteínas y no tiene lípidos. Así es que bueno, pues un vasito o dos está padrísimo, pero sí cuidar que tampoco nos estemos tomando cantidades muy, muy exageradas. Ahora vamos a pasar a las bebidas alcohólicas. Esto es un gran tema porque en ocasiones comemos súper bien, pero híjole, llega la hora de la fiesta de la pachanga y terminamos consumiendo mucho alcohol. Y ustedes acuérdense que son calorías vacías, tienen carbohidratos y además tienen las calorías propias de justamente el alcohol. Vamos a empezar con una cerveza, aquí la tengo en tarro, pero es una lata tal cual. Esta cervecita son 153 calorías simplemente en esta lata. Equivale a cero proteínas, cero grasas, pero tiene un equivalente de carbohidratos y un equivalente de etanol. Así es que bueno, pues la verdad es que sí es bastantito. Cuídenlo, no estén cerveza tras cerveza porque es como si se estuvieran comiendo pan tras pan. Así es que pues un par está bien y después tomar agüita mineral con limón o agua natural con mucho hielo, muy rica, pero que no sea nuestra agua de uso. Ahora con lo que respecta al vino. El vino pues la verdad es que es una bebida que yo le voy mucho más porque tiene también muchas sustancias maravillosas, sobre todo para nuestro corazón, sobre todo el vino tinto. Y este por una copa son 85 calorías. No tiene proteínas, no tiene grasas, pero sí tiene un poquito de carbohidratos. Así es que yo siempre les digo a mis retadores o a mis pacientes que pueden tomarse una copa libre, pero más allá de una copa entonces ya estaríamos contabilizándolo como carbohidrato. Ahora tenemos también el tequila bebida súper mexicana que consumimos también muy seguido aquí. Y este tequilita, este caballito de tequila tiene 146 calorías. Ustedes se imaginaban que por esta cantidad tan pequeñita íbamos a tener tanto. Pues sí, aquí vamos a encontrar que no tiene proteína, no tiene grasa, pero tiene un equivalente de carbohidratos. Así es que nuevamente, si nosotros lo estamos tomando tal cual o lo estamos mezclando con refresco, con un refresco de dieta, que este justo aquí lo tengo, vamos a ver que un refresco de dieta pues no tiene calorías, por eso siempre les recomiendo que sus mezcladores no tengan calorías. Y por otro lado tenemos un refresco normal, regular, que tiene 100 calorías. Entonces si mezclamos por ejemplo esto con esto, o en un momento dado, ron, que bueno esto es brandy, pero si fuera ron con refresco, este tiene 140 calorías más 100 calorías de el refresco. ¿Cuántos nos quedan? 240 en una sola cuba, por ejemplo. Si es que lo utilizamos el refresco regular. Si usamos el refresco de dieta, pues nada más sería esto. Así es que cuiden mucho sus mezcladores. Entonces aquí tenemos cero proteína, cero grasa y también tiene un equivalente de carbohidrato. Entonces lo único que yo les puedo sugerir es que bueno, pues disfruten. Si les gustan todas estas bebidas, está súper bien. Nada más no abusar. Tratar de consumir una bebida alcohólica tal cual y luego agüita mineral como les decía, o agua natural o agüita de sabor y posteriormente si quieren ya después otra bebida. Pero cuiden las cantidades, no exageren. Además de que pues va a ser mucho más saludable, también pues no vamos a acabar por ahí mal, ¿verdad? Entonces bueno, pues espero que todo esto les sirva. Ahorita que ya están las posadas prácticamente aquí, que sean tips, que sean de su utilidad. Cuiden también todo lo que son los jugos envasados, bebidas para deportistas y refrescos. Son altísimos en azúcares, háganlas a un lado, tomen agua. De verdad, el agua natural es vida. El agua natural nos va a ayudar a que nuestro metabolismo esté activo, a que nuestra piel esté hidratada, a que saquemos todo lo que no necesitamos, a que no estemos reteniendo líquidos. Si nosotros no tomamos agua, vamos a retener. Si queremos sacar, tenemos que estar tomando agua para que nuestro cuerpo se dé cuenta que está llegando y que no la tiene que almacenar. Así es que tomen por lo menos unos 4 a 12 vasos de agua o 2 a 3 litros de agua al día. Traten de cuidar muchísimo, sobre todo si están haciendo ejercicio, de no dejar de tomar. Pero no recurran a bebidas para deportistas porque son muy, muy altas en azúcares, sobre todo en los niños. Háganlas a un lado y mándenles mejor su agüita. Les mando muchos saludos, que estén súper bien. Gracias por haber visto este programa. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, déjenme sus comentarios y no dejen de darle click a la campanita para que les notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Soy Mariana García Tarquín. Nos vemos muy pronto. Muchas veces. Bye. Gracias. 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 Gracias.